Hasta la delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora han llegado los delegados territoriales de las nueve provincias para reunirse en la Comisión General que coordina el territorio. Juntos han tratado tres asuntos. En primer lugar, el consejero de Presidencia y Vicepresidente les ha explicado a los delegados la situación en la que se encuentra el anteproyecto de ley de la ordenación territorial. Queda el último paso, yo siempre digo que queda el 20% para culminar con éxito la ordenación territorial, el nuevo modelo que nos dimos, que es muy sencillo, porque todo el mundo habla del modelo, digo, es muy sencillo, el modelo tiene dos pilares o busca dos objetivos. Uno, por un lado, garantizar los servicios públicos que presta la Junta, que son competencia de la Junta, en el territorio y especialmente en el territorio del medio rural. Y por otro lado, el otro objetivo de la ley, o el otro pilar de la ley es facilitar o dar una nueva herramienta a los municipios, en un mundo municipal tan complejo como el de Castilla y León, 2.248 municipios, más de 2.200 entidades locales menores, y además muy disperso, con muy pocos habitantes, pues darles una herramienta más para, si quieren, de forma voluntaria, puedan ejercer de forma más eficiente y de forma más, con mayor fortaleza, las competencias y las obligaciones que las leyes, tanto estatales como autonómicas, les encomienda. La reforma en el ámbito de la función pública ha sido el segundo asunto sobre el que han hablado los delegados con el vicepresidente. El anteproyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa, que el presidente Herrera se ha comprometido a presentar en las Cortes antes de verano, ha sido el tema que ha cerrado este encuentro. Tras él, de Santiago Juárez, ha visitado el Consejo Consultivo de Castilla y León. Gracias por ver el video.